Mire, para mí siempre he dicho que el gobernador Macho fue el primer item fantasma que tuvo Santa Cruz. Fue el peor gobernador que tuvo toda la historia. Y en esta nueva gestión fue el peor gobernador de todo Bolivia. Lo digo porque la peor ejecución presupuestaria de un departamento la tuvo Santa Cruz. Antes Santa Cruz era el departamento más progresivo, era donde había mayores obras, mayores desempeños. Pero cuando la primera autoridad no hace su trabajo, eso es lo que vemos. Nos vemos, una gobernación decaída. Quiero informar a mi pueblo cruceño que hasta hoy día más de 1.500 personas están sufriendo con el tema del dengue. Y hasta ahora no podemos ver por qué las luchas internas que tiene, creemos, no pueden dar viabilidad para que el vicegobernador asuma de una vez por todas el cargo que por ley le corresponde. Nosotros no negamos la figura de gobernador del señor Luis Fernando Camacho. Pero mientras él siga detenido en la cárcel, mientras sea investigado, el que tiene que asumir ese cargo debería ser el vicegobernador. Porque no podemos estar sacrificando a nuestro pueblo cruceño. Porque mientras no tengamos gobernador, va a seguir sin obras mi departamento. Gracias.